Siempre me la pasaba pensando Escribir unas palabras tan bonitas Para decirles a mis padres que los amo Y que sepan que por ellos doy la vida Cuanto trabajamos con mi padre Le quiero agradecer en sus consejos Porque sin él yo no hubiera sido nadie Doy gracias a él, soy un hombre hecho derecho Cuanto ofendí a mi madrecita La ofendí yo sin razón ni sin motivos Siempre dándome los mejores consejos Diciéndome, hijito mío, no agarres vicios Hoy que crecí, experimenté De sus consejos agarré Gracias a Dios por esos padres tan bonitos Quiero decir perdónenme Si alguna vez los maltraté Padre los amo, ya no vuelve a suceder Y esto es para mis padres queridos Cecilio Pérez y María Reyes De parte de Luis Pérez Que los amo y los adoro Seis años ya lejos de mi rancho Tratando de superarme yo en la vida Todo es por mis hijos tan preciosos Y también por mi flaquita consentida Hoy que estoy de regreso en mi rancho Quiero valorar a mi padre y a mi madre Quiero corregir aquellos malos tratos Que una vez les hice yo Que fui un cobarde Hoy que crecí, experimenté De sus consejos agarré Gracias a Dios por esos padres tan bonitos Quiero decir perdónenme Si alguna vez los maltraté Padre los amo, ya no vuelve a suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!